Ahí puedes entrar, mira, no te dé pena, allá mira, vaya allá, allá están los tambores, están los disfraces ¿Tú sabes tocar? ¿Sí? A ver, coge un tambor de esos puede para tocar, cualquiera de esos ¿Te da pena? No le dé pena hermano Acá hay tambores, vea Busca un paro por ahí y toca Esto es los Diablos de Siloé, dinamitando al tío San ¿Te la quieres poner? ¿Sí? Los niños de la escuela de Diablos de Siloé Ya el hombre le puso la máscara acá, vea Póngale toque pues No le dé pena, se la quitó No le da pena a ella Ah, no Ahí va aprendiendo, hermano, ahí va aprendiendo Eso, eso Usted está en la escuela de Diablos y usted mismo es el profesor Usted mismo es el profesor, hágale A ver, eso, tun, tun, eso Hermano, usted es el profesor, aquí no hay profesores No le doy en esa última que hiciste, pim, 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 hágale, trae esto ¡Guau! Hablando, hablo, hablo, hablo ¡Gracias!